En el nombre de Dios Para ti es nuestro canto Te deseamos que tengas Un feliz cumpleaños Que en el año que empieza Sea aumentada tu fe Como allá en 1-9 Como allá en 1-9 Del libro de Josué Un feliz cumpleaños El Señor te conceda Y te guarde en su amor Hasta el día en que venga Te conceda el deseo De servirle y honrarle Jehová te dé la paz Jehová te dé la paz Te bendiga y te guarde Música 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 Un feliz cumpleaños Música 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 Cumpleaño feliz, te deseamos a ti, cumpleaño, cumpleaño feliz, cumpleaño feliz, te deseamos a ti, cumpleaño, cumpleaño feliz. Eran dos tipos rejetes finos Eran dos tipos medio chiflaos Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Fio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Fio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Eran dos tipos rejetes finos Eran dos tipos medio chiflaos Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquina Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Fio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Hola don Pepito Hola don José Fio usted ya por casa Por su casa yo pasé Fio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Hola Don Pepito Hola Don José ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé ¿Dió usted a mi abuela? Por su casa yo la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Hola Don Pepito Hola Don José ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé ¿Dió usted a mi abuela? Hola yo la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José ¡Adiós! ¡Adiós!